Ya estamos acá en las puertas de MIGA, nos invitamos al programa Mucho Gusto, con Lucho Jara, Caterin Salomni y Edder Jara. Y nada, pues estamos esperando que nos hagan pasar para presentarles el proyecto. MIGA, Caterin Salomni y Edder Jara. MIGA, Caterin Salomni y Edder Jara. Tiene que llegar, ¿no es esto? Sí. ¿Cuántos kilómetros tiene? 63.000, pero no sabemos si de la primera, segunda o tercera vuelta. MIGA, Caterin Salomni y Edder Jara. Bueno, por fin llegamos a Ichato, una zona que fue abastada por la naturaleza en el 2010. Poco antes de esta selección haya ido al Mundial de Sudáfrica y quisimos venir a verla. ¿Cómo se ha reconstruido? ¿Cómo ha tomado nuevamente su cauce? Se puede parar pisándole ganas más para adelante. Así como lo hicimos nosotros. Así como lo hicimos nosotros. Paramos igual de todas las derrotas que tuvimos. Quienes serles a ellos que sea igual. Que sientan lo que nosotros hicimos como una derrota. Aquí, de parte de todos los pescadores aquí Ichato, los que trabajamos en la sierra en este tiempo, les mandamos todos los buenos deseos y la vibra a los chiquillos allá. Para que me vaya bonito. Yo personalmente lo bloqueaba. Aquí lo que bloqueaba era todo lo negativo, todo lo positivo. Yo me dedicaba a lo mío. No dejaba que nada psicológico me afectara en lo mío. Y para eso era que yo llegaba muy bien preparado. Me paraba como dicen en la pista o en la cancha. Me paraba muy seguro en la humildad. Y hay mucha gente que no toma eso fuerte. Yo lo digo con mucho respeto. A la humildad es tremendamente importante conocer tus límites. Conocer hasta donde puedes. Es que me di cuenta que a veces el mejor no es el que gana el campeonato del mundo. Yo gané tres campeonatos mundiales. Los cuales, se puede decir que dos los gané más o menos parejitos. Pero hay uno que no los gané parejitos. Los gané por constancia. Yo salí de tercero, segundo y mi adversario ganaba, ganaba. Y después sacó la mugre y quedo fuera de la pista. Lo que siempre uno quiere es que un equipo gane. Y nosotros así como... Yo igual pasé por el terremoto. Y de a poco tengo que levantar mi casa. Ojalá ellos de a poco igual vayan demostrando cada día más. Ganarle a España, después a Holanda y después a Australia. A ustedes. Adelante Chile, dale fuerza. No sé si tiene un efecto de masoquismo. Pero en el fondo, para lograr eso, con esto... Esto es indispensable. La caída. Saber caerse. Saber caerse. Para prepararse. Conocer sus límites. Conocer a donde va a llegar. Para poder obtener los mejores lugares. Bueno... Le mando este regalo. Decirles que... Después de esta fotografía, gané dos campeonatos mundiales. Pero detrás de eso hubo que transpirar mucho. Pero el mensaje ese. Que todo se puede lograr. Está... Aquí. Arriba de nuestro hombro. Así que... Fuerza mierda. Vamos adelante. Esto es la esencia de lo que es Chile. Chile es un país de esfuerzo. De coraje. Y de siempre tener una actitud que sea positiva hacia el fútbol. Entonces el fútbol debe ser igual que ellos. Debe representar eso. Y tenemos que tener la misma energía positiva frente a las situaciones al fútbol. Están saliendo hoy día para allá. Están saliendo hoy día para allá. Están saliendo hoy. ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos llegan para allá? Estaríamos llegando por ahí por el de 10. ¿Pero hoy día llegan a Santiago? 10. ¿El día toman del terminal a Santiago? Ya pues. Vamos arriba todos. No. 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 ¿Y nos vemos allá? Sí. Uy. Échale vecina a mi motor Quiero juntar mucho amor Para cada jugador Del plantel que según mi es el mejor Llámame un soñador